Bueno, pues en el vídeo 1 ya hemos visto los tipos de sustancias que hay y ahora pues nos vamos a quedar con las sustancias covalentes moleculares y en ellas pues vamos a ver esto de aquí, la hibridación, la geometría y la polaridad de algunas moléculas de las que ya hemos hablado en el vídeo 1. ¿De qué moléculas vamos a hablar? Bueno, pues mira. Bueno, por un lado vamos a estudiar estas tres moléculas que son el metano, el amoníaco y el agua. Después vamos a ver estas que son el tricloruro de boro y el eteno. Y por último pues vamos a ver estas tres que son el tricloruro de berilio, el etino con el triple enlace entre los carbonos y el dióxido de carbono, el CO2. Vamos a ver qué estructura tienen todas estas moléculas. Mira, primero, nos tenemos que aprender de memoria cuál es su geometría. Empezamos con el metano. La geometría del metano es tetraédrica. ¿Qué quiere decir geometría tetraédrica del metano? Bueno, pues que si te dibujas los átomos que hay en el metano, nos dibujamos primero, por ejemplo, los hidrógenos por aquí en verde, ¿ves? Te estoy dibujando los hidrógenos. Pues si ahora pones dentro el átomo de carbono, lo voy a poner con negro, pues ves que más o menos hay una geometría tetraédrica. Porque el centro de los átomos de hidrógeno están en los vértices del tetraedro y el átomo de carbono pues está ahí dentro. ¿Y tú te tienes que saber eso de memoria? Pues sí, es que te tienes que aprender de memoria la geometría de estas ocho moléculas. Así, ya está, te las tienes que aprender de memoria. Y para el metano, bueno, pues tetraédrica, pues ya está. El amoníaco. ¿Cómo son las moléculas de amoníaco cuando están ahí a muy baja temperatura y quietecicas? Pues resulta que las moléculas de amoníaco tienen una estructura, a ver si vuelve esto a la hoja porque es que le toco sin querer y se va... Vamos a ver. Aquí estamos. Digo que el amoníaco tiene una geometría de pirámide de base triangular. Se dice que es geometría piramidal trigonal. Te acabo de dibujar una pirámide trigonal. Es decir, es una pirámide que tiene las tres caras estas, los tres triángulos laterales. Son iguales, pero el de abajo ya no es igual. El de abajo, pues es un triángulo distinto, es un triángulo equilátero. Y aquí, pues, en los vértices de este triángulo equilátero vamos a dibujar los tres átomos de hidrógeno. Y ahora el nitrógeno ya no se queda en medio, como estaba antes el carbono, sino que el nitrógeno se queda arriba. Mira, lo vamos a dibujar aquí. Bueno, lo dibujo así un poquito más grande. A ver, es que es difícil, pero bueno. Aquí este sería más o menos el átomo de nitrógeno. Y, bueno, pues, si lo quieres dibujar de otra manera, pues mira, te lo puedes dibujar así. El átomo así, ves, así un poquito. Se ve más o menos la molécula de arriba. Y el metano, pues, lo podríamos dibujar una cosa así. Vamos a ver. Una cosa así. Ahí. Como en tres dimensiones. Vale, esta sería la geometría. Por cierto, se ha visto experimentalmente que en... Y tú te lo tienes que saber, por cierto, que en el metano, estos ángulos de enlace son de unos 109 grados más o menos. Son 109,5, pero bueno, ponle unos 109. Y estos de aquí, en el amoníaco, pues son de unos 107. ¿Te los tienes que aprender? Pues sí. Por cierto, aquí no he dibujado los dos electrones estos que le quedan libre al nitrógeno. Y nada, pues esta sería la geometría. Y luego, para el agua, pues fíjate, si el agua simplemente pues tiene un átomo por aquí y otros dos átomos por aquí, si te das cuenta, si te inventas aquí estos ejes que unen los centros del oxígeno con los hidrógenos, pues esto es un ángulo. Simplemente, bueno. En concreto, por cierto, es un ángulo de 105 grados más o menos. Aprendetelo así. 109, 107, 105. Más o menos. No es exacto, pero más o menos. Y entonces, lógicamente, en el agua aquí no hay pirámide ni nada. No es una estructura 3D. Simplemente, pues es geometría angular. Bueno, si dibujamos ahora las moléculas de tricloruro de boro y de eteno, pues mira, la de tricloruro de boro, simplemente pintas el boro ahí en medio y los cloros están así. Te lo aprendes de memoria. Total, son 8 moléculas, tampoco te pido tanto. Bueno, pues, como ves, si la circunferencia entera tiene 360 grados, pues evidentemente, cada ángulo, si divides 360 entre 3, pues te queda 120 grados. Así que esos tres ángulos son de 120 grados cada uno. Se dice que la geometría es plana. Incluso, bueno, pues esto es un triángulo, si te das cuenta, pues es triangular plana. Esto de plana es, pues, porque los cuatro átomos están en el mismo plano. El boro y los tres cloros están en el mismo plano. Pues plana. Y en el caso del eteno, pues también es una geometría plana. Porque, mira, si te dibujas los átomos, te los dibujo aquí con azul, te dibujas los dos átomos de carbono así, y luego los hidrógenos así, y fíjate que estos ángulos, pues también son de 120 grados. Te los dibujo aquí con rojo. Este ángulo, por ejemplo, pues es de 120 grados. Este también, de 120 grados. Bueno, todos los ángulos que quieras poner por aquí, ves, este, 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 este también, son todos de 120 grados. Seis ángulos he dibujado. Bueno, pues entonces es una geometría plana también. Aquí ya no ponemos triangular porque, claro, si unes los átomos... Antes unías los átomos de cloro y te imaginas un triángulo. Ahora aquí unes los átomos de hidrógeno y no. Te imaginas que es un rectángulo, pero no, no se dice geometría plana rectángula. Para que yo sepa. Geometría plana simplemente. Y nos quedan ya las tres últimas moléculas, que son... A ver, te las separo de aquí. El dicloruro de berilio. Bueno, pues el dicloruro de berilio es así. El berilio y por aquí los cloros. Bueno, pues es una molécula lineal. Luego, el etino, pues algo parecido también. Como ves, también es una molécula lineal. Es una línea, una línea recta, vamos. Y luego el dióxido de carbono, pues también es una cosa así. Una molécula lineal. Luego, en estas tres moléculas, la geometría es lineal. Venga, pues ya tenemos la geometría. Esto te lo tienes que aprender de memoria y ya está. Ahora vamos a... A ver, vamos a otra página. Es que en cuanto tocas esto un poquito... Venga, vamos. Volvemos. Digo que vamos a ver ahora la polaridad de estas moléculas. Y por tanto, la polaridad de estas sustancias. No confundas sustancia con molécula. Una molécula es una molécula, un conjunto de átomos. Una sustancia es un montón de moléculas. Entonces, si una molécula es polar, como el agua, por ejemplo, una molécula de agua es polar, pues se dice que la sustancia agua es polar. Todo el conjunto de moléculas de agua que tengas en un sitio, pues es polar. Bueno, pues eso. Venga, polaridad de las moléculas. Vamos a dibujar... Mira, primero el metano. Lo veis ahí. Lo ves ahí, con sus 109 grados de ángulo. En realidad, los carbonos estos de aquí... O sea, el carbono y los hidrógenos prácticamente tienen la misma electronegatividad. Con lo cual, las sustancias que tienen solo carbonos e hidrógenos son en general apolares y ya está. Pero bueno, aunque consideremos que el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno, si el carbono es un poco más electronegativo que el hidrógeno, estos enlaces, ¿vale? Podríamos decir que son polares, porque estos momentos diálogos y polares van hacia el carbono. Si el carbono fuera más electronegativo, bueno, pero la suma de esos cuatro vectores sería cero. Es difícil verlo a lo mejor en tres dimensiones, pero es así. En un tetraedro, pues si tú sumas esos cuatro vectores, te da cero. O sea, fíjate en el dibujo de arriba. Mira, sería como este vector para acá y este vector que va desde aquí al centro y este vector que va desde este pico al centro y este vector que va desde el pico al centro. Si sumas esos cuatro vectores, te da cero. Imagínatelo, créetelo, pero el metano es una... La molécula de metano es apolar porque la suma de los momentos dipolares es cero. En cualquier caso, ya digo que en realidad estos enlaces carbono-hidrógeno no son nada polares. Son apolares, con lo cual la molécula en total es apolar. En el caso del amoníaco, ya sí, estos tres enlaces sí son polares, porque el nitrógeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, y tú estás pensando lo mismo, y ¿qué es esas flechas? ¿De qué me habla este hombre? ¿Y de esas flechas? ¿Qué son esas flechas? Mira, te lo cuento un poco. Si tú tienes, por ejemplo, un átomo de hidrógeno y un átomo de nitrógeno, sabes que están unidos por dos electrones. A eso se le llama enlace. Bueno, pues resulta que el nitrógeno es más electronegativo. Mucho más que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque está a la derecha y para arriba en la tabla. Y los que están a la derecha y arriba, excepto los gases nobles, son muy electronegativos. De hecho, el nitrógeno es el segundo más electronegativo. Si te acuerdas en la tabla periódica, esto estaba así. Y por aquí estaba el flúor, aquí estaba el oxígeno y el nitrógeno. Pues estos tres son los más electronegativos. El fon, fon, flúor, oxígeno, nitrógeno, los tres más electronegativos. Los gases nobles no tienen electronegatividad. El flúor es el más electronegativo, el oxígeno el segundo y el nitrógeno el tercero. Vale. Bueno, ¿qué quiere decir que es muy electronegativo? Pues que estos dos electrones que forman una nube, en realidad se los queda el nitrógeno mucho más tiempo que el hidrógeno. Con lo cual, cada enlace hidrógeno-nitrógeno lo puedes dibujar así. Y eso se representa con una flecha que te indica hacia dónde se van los electrones más tiempo. Esta flecha. Bueno, pues a esta flecha se le llama vector momento dipolar, mu. Vector momento dipolar. Ya está. Entonces, como ves aquí en la molécula de amoníaco, lo ves aquí, tiene tres momentos dipolares ahí que están dirigidos hacia el nitrógeno, porque el nitrógeno es más electronegativo. Y en este caso, si tú sumas esos tres vectores, para sumar tres vectores hay que ponerlos en el mismo puntito. Venga, imagínate que pongo aquí un puntito. Y ahora te dibujo este vector. Mira, te lo dibujo para acá. Te dibujo este vector. Te lo dibujo así y para allá. Y te dibujo este vector. Te lo dibujo así, pues en perspectiva sería como para acá o algo así. Bueno, es que serían los tres como para arriba. Así, una cosa así. Bueno, al sumar estos tres vectores, así vectorialmente, pues te da un vector que es para arriba. Con lo cual, el amoníaco tiene un vector momento dipolar total, que te he puesto con rojo, que no es cero. Y como no es cero, pues el amoníaco es una sustancia polar. Igual que el metano. Bueno, igual no. Al contrario que el metano, que era apolar, pues esta es polar. En el caso del agua pasa algo parecido a lo del amoníaco. Si te pintas aquí los hidrógenos, te lo voy a pintar con verde, y el oxígeno, pues como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, la nube electrónica está dirigida hacia el oxígeno. Y por eso se señala así. El oxígeno tiene más nube que el hidrógeno. Eso sería un vector momento dipolar. Y en el otro enlace hay otro vector momento dipolar. Son enlaces polares. Si tú sumas este vector y este vector, mira, te lo sumo aparte, sería uno así y otro así, pues por la regla del paralelogramo, este sería el vector total. Bueno, pues así se dibuja el vector momento dipolar total, así. Y también pones momento dipolar total, que te sale distinto de cero, y por tanto la molécula de agua, pues es polar. Vale. Vamos a hacer lo mismo con el boro y los cloros. Mira, te dibujo aquí el boro y los cloros con verde. ¿Ves cómo es un triángulo? ¿Quién es más electronegativo, el cloro o el boro? Pues es más electronegativo el cloro. Con lo cual estos tres enlaces son polares y los electrones están más tiempo por encima del cloro que por encima del boro. Si tú sumas estos tres vectores, ¿no ves a ojo que te da cero? Mira, te lo dibujo aquí aparte. Mira, tú sumas estos tres vectores así. Y por ejemplo, si te sumas estos dos, pues te da este aquí, y este ya ves que es opuesto a este. Con lo cual, si la suma total de esos tres vectores da... Con lo cual, pues eso, la molécula de BCL3 es una molécula polar. Con lo cual el tricloruro de boro es una sustancia... He puesto a polar, no. A polar. A polar. Porque el momento dipolar total es cero. Nos queda este de aquí, pues pasa algo parecido. En realidad, en el... En el C... C... H... Espérate, que lo dibujé con verde. Es que simplemente por haber solo carbonos e hidrógenos, la sustancia ya es a polar, porque el carbono y el hidrógeno tienen casi la misma electronegatividad. Pero vamos, aunque dijéramos que el carbono es un poco más electronegativo, fíjate que si sumas estos dos vectores, te dan un vector para la derecha, y si sumas estos dos, te dan uno para la izquierda, que es igual que el otro. Con lo cual, al final, el momento dipolar total también sería cero. Con lo cual, el eteno es claramente... La molécula de eteno es una molécula apolar y el eteno es una sustancia apolar. Y todo esto, pues sí, te lo tienes que aprender de memoria, sí. Pero vamos, búscale la lógica. No es tan difícil. Mira, en el dicloruro de berilio, si te das cuenta, este momento dipolar de aquí, el cloro es más electronegativo que el berilio, porque está más a la derecha en la tabla periódica. Entonces, estos dos enlaces son polares. El momento dipolar va hacia el cloro en cada caso, pero ves que al sumar esos dos vectores, también claramente te va a dar cero. Con lo cual, pues el momento dipolar total, en este caso, también da cero. Momento dipolar total da cero. Y por lo tanto, el tricloruro de berilio es una sustancia, ¿cómo? Pues sí, apolar. Como los pajaritos. Luego, en el otro pasa lo mismo. Bueno, solo carbonos e hidrógenos, pues también es una sustancia apolar, claramente. El momento dipolar también daría cero en cualquier caso, pero bueno, cuando hay solo carbonos e hidrógenos, las sustancias son apolares. Y en el caso del CO2, pues si te dibujas los momentos dipolares, pues fíjate que aquí el momento, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Bueno, de hecho, el elemento más electronegativo es el flúor y el segundo el oxígeno. Bueno, pues en este caso, los dos momentos dipolares vendrían así y claramente se anulan porque son vectores opuestos. Con lo cual aquí también el momento dipolar total, si me deja escribir esto que no me está dejando, el momento dipolar total es cero. Con lo cual, pues eso, el CO2 también tiene moléculas apolares, es una sustancia apolar. Bueno, pues como ves, al final, todas las sustancias estas son apolares, excepto el amoníaco y el agua. Sí. Ah, mira. Qué bien, tampoco es tan difícil aprendértelo. Vale. Pues ya tenemos entonces la geometría y la polaridad de estas moléculas. Bueno, esto es bastante completito. Ah, lo que pasa es que el vídeo ya lleva 15 minutos, así que... Lo que vamos a hacer es dejar otro vídeo solo para explicar la hibridación. Vale. La hibridación ya te la he explicado en otro vídeo, pero te la voy a volver a explicar para que la entiendas un poquito mejor, un poquito más despacio. De todas formas, te adelanto ya que, no sé si te has dado cuenta, en estas moléculas de aquí, la hibridación del átomo central es sp3. Si todavía no entiendes esto, ya te lo explicaré en el otro vídeo. Si lo has visto en otros vídeos, pues mejor. Aquí la hibridación del átomo central es sp2 y aquí la hibridación del átomo central es sp. ¿Cuáles son los átomos centrales? Pues aquí es el carbono, aquí es el nitrógeno, aquí es el oxígeno en el agua, aquí es el boro, aquí es el... Uy, el boro, ¿he puesto boro? Sí, el boro, claro, está bien. Vale, aquí son los carbonos. Es que pensaba que había puesto berilio. Aquí el berilio, aquí los carbonos y aquí el carbono. Bueno, aquí están todos hibridados, los oxígenos también están todos hibridados, pero bueno. Yo creo que solo vamos a ver aquí la hibridación del carbono y ya está. En el caso del CO2, digo. En el caso del nitrógeno, del oxígeno, del amoníaco y del agua y de todos estos, pues... Digo que en el caso del amoníaco, el nitrógeno sí vamos a ver la hibridación, en el caso del agua, en el oxígeno, sí vamos a ver la hibridación y eso, pero eso va a ser en el próximo vídeo. ¡Vamos!